Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Hoy les voy a estar enseñando la programación y todos los modos a detalle de este modelo de la marca Zanda 100% original, que es el modelo 3132. Entonces les voy a estar enseñando todo a detalle, así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a estar revisando van a ser los distintos modos que tiene este reloj. Este sería el modo principal, que es el modo de tiempo, donde vemos la hora, la fecha, los segundos y el día de la semana en inglés. Apretando el botón de mode, vemos que tenemos el siguiente modo, que es el modo de cronómetro, el ST significa modo cronómetro. Luego tendríamos el modo de alarma y entraríamos luego al modo de programación, que es lo primero que les voy a enseñar. En este modo, para enseñarles la programación, tienen que ser, como pueden ver, que tenemos que darle al botón de modo tres veces. Y va a comenzar a tirar el segundo y a esta barra de la izquierda. Con este botón vamos a ir a tardar entre los distintos modos de programación. Y con este botón de acá arriba, vamos a mover los valores números. Como pueden ver, los segundos se resetean. Luego, en este modo, vamos con este botón. Y podemos mover lo que es primero la hora. Podemos mover uno por uno, o si quieren, podemos mantener presionado. Y se va a mover ya mucho más rápido. También si nosotros movemos, como pueden ver, se va a poner en modo veinticuatro horas. Y si nosotros pasamos esas veinticuatro horas, se va a poner en modo doce horas. Como pueden ver acá, después del veinticuatro, se va a volver en modo doce horas. Y ya estaría en AM, y luego entraría en AM. Luego pasaríamos a lo que son dos minutos. Lo mismo con este botón de acá, el botón de Start. Podemos acelerar el proceso o mover uno por uno. Luego apretaríamos el nuevo botón de Reset. Y pasaríamos a lo que es el mes. Primero está el mes en nuestro reloj. Acá desplegamos lo que es el mes. Y luego con el botón de Reset de nuevo, pasaríamos a lo que es la fecha. Pero en este caso podemos valorar eso rápido la fecha. Y entraríamos a de nuevo en el mes. Y luego si apretamos el botón de Reset, podemos mover lo que es el día del mes. Y el día de la semana, disculpen. Y acá podemos ir al tarabata. Y si apretamos de nuevo Reset, pasamos de nuevo a los segundos. Eso significa que ya el botón de Reset ya estaría programado a la hora. Para salir de este modo, apretamos de nuevo en el botón de Reset y ya estaría bien. Luego de eso, para cuando ya esté programado todo bien con la hora digital. Igual que todos los relojes, esto lo podemos retirar. Y podemos mover lo que son las bandecillas para calibrarlo a lo que es la hora digital. Luego pasaríamos a revisar los modos. En este caso con el botón de Mod lo apretamos una vez. Y entraríamos al modo de Temporizador. Este tiene un temporizador habitual de los relojes standard. El cual podemos comenzar con el Botón Start. Va a comenzar a correr, como pueden ver. Lo podemos parar con el mismo botón. Y lo reseteamos con el botón de Reset. Luego estaría el modo de Stopwatch. En el cual podemos parar un tiempo. Mientras que el cronelotro sigue funcionando por atrás. Por ejemplo, comenzamos el botón con el botón de Start. Y en vez de pararlo con el botón de Start. Lo paramos con el botón de Reset. En este momento. Y como pueden ver, se ha paralizado. Pero sigue funcionando el botón de Reset. Te puede servir si quieres, por ejemplo, particular. Cuando te demoras y dar una vuelta al parque. Y quieres seguir corriendo. Si nosotros presionamos el botón de Reset. Se va a reanudar el cronómetro. Como pueden ver, se ha reanudado. Igual si apretamos de nuevo. Se puede hacer lo mismo. Apretas de nuevo. Se para el cronómetro. Ese tiempo lo puedes intentar si deseas. Y si apretas de nuevo Reset. Se va a reanudar lo que es el cronómetro que tienes que pararlo. Para pararlo del todo. Con el Start y lo Reseteas. También tiene una cosa muy interesante. Que es la del primer y segundo lugar de la carrera. Puede calcularlo. En este caso podemos apretar el botón Start. Y cuando el primer lugar llegue en el segundo 10. Lo tenemos que parar con el botón de Reset. Entonces, el primer lugar va a estar llegando ahorita. Y el segundo lugar llega ahorita. Lo tenemos que apretar el botón de Start. Cuando el gusto está llegando ahorita. Y ya estaría el tiempo tomado en el segundo lugar. Ahorita estamos visualizando el del primer lugar. Que es el segundo 10. Pero si nosotros apretamos Reset. Vamos a poder ver el tiempo del segundo lugar. Los dos valores los pueden anotar. Para tenerlo mapeado. Y ya para Resetearlo del todo. Apretamos Reset. Y ya estaría. Luego de haber realizado el modo de cronómetro. Pero pasaríamos al modo de Alarma. En este caso le voy a hacer Zoom. Para que puedan verificarlo bien. Que lo podemos encender con el botón de Start. Como pueden ver cuando nosotros encendemos la alarma. Se activa esa pequeña ALM. Que significa que está encendido. Si apretamos de nuevo. Se apaga la alarma. Y se prende el modo de Seek. Este modo de Seek significa que cada cambio de hora. Te va a dar una pequeña notificación. Un pequeño limpio. Es muy pequeño. Pero es para que te des cuenta. En cada cambio de hora. Te puede servir para el trabajo. O alguna otra función. Y si aprieto una tercera vez. Puedes prender la alarma. Y tener activado el modo de Seek. Que es cada cambio de hora. Te avisa el momento. Y si lo aprieto otra vez. Ya se apagaría por completo los dos. En este caso. Si yo lo prendo. Estaría prendido a la una de la mañana. Si no quisiera esa hora. Por ejemplo la apago. Para cambiar esa hora. Te voy a poner el botón de Seek. Y ya puedo yo cambiar lo que es la hora. En este caso se va a cambiar según el formato que tengas. Como pueden ver. Ahí lo puedes cambiar tú. A la hora que desees. Justo en la parte de abajo. De la alarma. Te va a decir. Si es PM. O AM. Ahorita estaría en AM. Pero yo cuando pase los doces. Ya cambiaría a PM. Que lo puedes revisar. En esa parte de abajo. Puedes ponerlo en la hora que desees. Y ya para salir a este modo. Apreta Reser de nuevo. Y irías a lo que son los minutos. Ahí lo puedes calibrar. Y si apretas Reser de nuevo. Ya estaría los números. Presumidos apagados. En este caso. Ten cuidado. Que cuando tú. Configuras la hora. De la alarma. Se prenda automáticamente. Tienes que tener cuidado con eso. Y ya lo tienes que todo apagar. O prender manualmente. Bueno. Creo que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por el video. Recuerden que este modelo. Lo tenemos disponible. En nuestra página web. El enlace. O está directamente. En la descripción. Por si quieren realizar la compra. También en la descripción. Están todas nuestras redes sociales. Tales como Instagram. Facebook. Y TikTok. Donde creamos un montón de contenido. Y subimos. Para que puedan ir a revisarlo también. Y recuerden también. Suscribirse. Darle like al video. Y comentarnos. Que videos quieren que traigamos. O si quieren que probemos. Algún reloj en específico. Nos comenten en la parte de abajo. Que siempre leemos sus comentarios. Así que eso sería todo por hoy. Muchas gracias por el video. Y hasta luego. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete!